Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con un mate para desearle felicidad a todos y un trago para acomodar un poco el garguero. Un trago, dijo Fierro, a cualquiera encanta. Vamos a dejar el mate así puedo gesticular. Voy a presentar un trabajo que pertenece a la pluma de mi viejo maestro y amigo, don Julián Martín Castro. ¿Para qué hablar de don Martín? Siempre va a haber una anécdota a flor de labios. Le dije un día, don Martín, ¿usted alguna vez vio una visteada? Sí, me dijo, es una barbaridad. En los boliches se hacían esas apuestas. Jugar a cuchillo a primera sangre. El primero que sangraba perdía. Capaz que era para la vuelta de todos, no sé. Hago esto a modo de introducción, porque él tiene un trabajo que se titula Los dos valientes. En las guerras intestinas, un milico, un jefe, que pertenecía a las formaciones del Chacho Peñalosa, aquel caudillo riojano. Iba un piquete de soldados con un jefe y en una loma, en un claro, ven a un jinete y era el matrero justo almada. Lo rodean, entreguese, pare. El hombre manso dice, claro, entre tantos, sí, es fácil, porque estoy solo, pero ninguno de ustedes es capaz de prenderme mano a mano. No creo que sean capaces. Entre la partida, un sargento se siente ofendido, porque el hombre dijo, son tantos, pero mano a mano no creo que haya uno. Y un sargento le dice, coronel, si me permite a ese hombre, me animo a pelearlo yo solo. Claro, capaz que es un poco de fantasía. Y el jefe le dice, ¿tiene permiso, sargento? ¿Cómo no? Se desmontan. Un duelo a cuchillo. El sargento queda herido, porque el matrero lo estaba venciendo. Y uno de los soldados del grupo le pega un tiro de carabina. Cae muerto el matrero. El jefe, cosa que me suena más a fantasía que haya sido cierto. Y el jefe dice, ¿quién fue el traidor y cobarde que hizo esto? No puede formar en mi grupo. Así que lo despidió y lo dejó campo afuera que se vaya camino al desierto. Más o menos es una narrativa para presentar el tema, porque si cuento todo lo que pasó, no tendría valor la obra. Los dos valientes. Espero que sea del gusto y el agrado. No sé si el gusto y el agrado. Me conformo que me puedan entender. A mi manera, a mi forma, con una milonga convencional dentro de mi estilo y mi guitarra. que es bastante distinta a todas. Los voy a presentar con unos dibujos, una fotografía mía que estoy haciendo una actuación que tengo más expresión de un más expresión de un caudillo mentiroso que de un cantor criollo. Me causa gracia la fotografía. Y algunas fotografías, algunos dibujos y algunas viñetas que adornen la canción. Gracias, gracias y gracias. Iba el capitán Medina del ejército del Chacho Caudillo como un quebracho sobre la pampa argentina orillando orillando una colina al frente de un pelotón y hallaron de sopetón en una desemboscada al matrero justo almada sobre un lindo redomón. ¡Alto! gritó el capitán. No se haga matar al ñudo. Almada, insensible y mudo, no hizo ninguna demanda. acarició su alazán y el potrillo relinchó. ¡Rendíte! le repitió el capitán del piquete. Almada levantó el flete y en voz alta respondió. Voy a morir maulamente si las tropas argentinas empuñan las carabinas para matar a un valiente pero si hay entre su gente un decidido varón que salga del pelotón y me prienda mano a mano y echope a tierra el paisano desenvainando el facón tan grande fue el desafío tan soberbio el ademán que hasta el mismo capitán quedó atónito y frío pero con el mismo brío que el matrero desafió un sargento respondió capitán si me permite al criollo que hace se envite me animo a pelearlo yo tiene el permiso sargento su voluntad es la mía no puedo a su valentía negarle el consentimiento gracias dijo y al momento le pediré otra lealtad que imponga su voluntad para si en el trance muero que deje al gaucho matrero en entera libertad así lo haré como no si él lo derrota en el lance le dijo sargento avance y el sargento enderezó el corvo desenvainó en sus agallas confiado y en un limpión circundado por jarilla y espinillo vieron chocar los cuchillos del matrero del soldado iban dejando marcada sobre las pardas arenas rayones de nazarenas y mil formas de pisadas se oían sordas carcajadas montarases alaridos y de pronto sorprendidos vieron con gran descontento trastabillar al sargento lanzando fuertes quejidos se formó una tremolina y en medio del entrevero cayó sangrando el matrero de un tiro de carabina quien es que lo ha ido a encina el capitán repetía el que hizo tal cobardía frente al valor del sargento no puede en ningún momento formar mi compañero en el trágico momento por un afecto sincero se fue arrastrando el matrero hasta llegar al sargento y con hondo sentimiento los dos se dieron la mano y el sargento y el paisano después que se despidieron al mismo instante murieron sobre la arena del llano allá solo en un overo cavilando en campo llano iba el maula miliciano que mató al gaucho matrero parece que el eco austero del capitán lo seguía el que hizo tal cobardía frente al valor del sargento no puede en ningún momento formar mi compañía por la falda de un cerrillo siguió el piquete un sendero orillando el entrevero de jarilla y espinillos todos hacían corrillo comentando el encontrón cada hombre del pelotón llevaba el gesto ferviente la impresión de dos valientes latiendo en el corazón el corazón continu비 díaz en el corazón ne ou en el corazón des llame de dos valientes o